Hago dos personajes. El primero es un personaje que es en la historia más amorosa de la obra, casi una excepción porque hay mucha tragedia, y es, dijéramos, antes de todo el embrollo y de toda la historia más trágica, hay una historia de amor de la cual florece la vida, florece un niño y, bueno, a partir de ahí empieza el drama. Entonces estoy en esa primera parte y luego, casi al final de la función, hay un personaje que se llama Nihat y que no puedo deciros qué papel juega en el argumento porque es un poco la guinda final de todo el embrollo, de toda la telenovela, ¿no? Hay un momento final donde aparece este personaje y la gente se queda absolutamente compungida enterándose de quién es él, ¿no? Yo venía virgen, no sabía nada de esta función. Por suerte, me pasó la productora el guión y lo devoré en un día porque es absolutamente increíble. Por boca de Nuria Esper y de Mario Gas, que creo que son bastante entendidos en el tema, dicen que es probablemente el mejor texto en los últimos 40 años. Entonces lo viví tal cual en una noche hasta las 5 de la mañana devorando y dije, no me voy a dormir sin ver qué pasa al final, ¿no? Y creo que, bueno, que sobre esa base luego hay toda una historia recreada por escenografía, luces, actores, pero la base, que es el texto, es maravilloso. Pues yo creo que cuando una historia está bien escrita y es uno de los mejores textos de la historia del teatro ya, contemporáneo y de la historia, yo creo, pues es una obra muy completa, ¿no? Yo creo que el argumento es maravilloso, cómo te va desgranando la historia, cómo te vas enterando poquito a poco de las cosas, como una cosa que se ha comentado al principio, a mitad de la obra te la vuelve a abrir, te la cierra, al final te la redondea, es todo una maravilla y los personajes ya escritos te dan muchas pistas de cómo los tienes que interpretar porque ya en la escritura hay guiños, hay maneras de hablar que ya te dicen mucho de ese personaje. Entonces es una obra muy rica que te lo pone muy fácil y que a la vez, como hay tanta información y es tan suculento, te da una presión de que si no lo haces bien eres muy torpe, ¿no? Entonces tienes, hay un poco de nervios de decir, espero que estemos a la altura del texto, ¿no? Es que cualquier cosa que haces delante de gente te impone, ¿no? Porque te estás jugando el físico, hagas lo que hagas. Yo creo que los nervios siempre están. Cuando la obra no acaba de estar bien cerrada y tú lo sabes, hay mucho nervio porque quieres que eso se solucione ese día y hay que poner mucho de corazón. Cuando la obra es tan bonita, está tan bien hecha y hay unos compañeros tan excelentes y está tan bien trabajada porque la hemos trabajado muchísimo, hay la presión de que no se eche por tierra todo lo que has hecho. Entonces los nervios siempre están. Pero creo que estamos muy, muy preparados y que llegamos con mucha fuerza, con mucha unión y es uno de esos trabajos que dices, tengo el miedo justo, ¿no? Porque, bueno, siempre te puedes quedar en blanco, siempre puedes balbucear, pero la historia siempre te va a salvar. Pues el espectador que venga va a aprender sobre la guerra, sobre el amor, sobre la humanidad, sobre la familia. Creo que es una lección sobre la humanidad en sí, ¿no? Desde que abres un libro de historia hasta que lo cierras. Entonces es muy curioso que yo como espectador de esta obra, habiéndola trabajado desde dentro y tan profundamente, este verano me han pasado cosas con la familia, con los amigos, etcétera, etcétera. Y he recurrido a esta historia, ¿no? He dicho, fíjate qué frase dice esta historia y se la dices a tu amigo o a tu pareja o a tu madre o a tal, como ejemplo de algo de lo que hay que aprender, ¿no? Y creo que la gente que viene se va meditando mucho y eso es muy bonito. Estamos en tiempos difíciles de crisis, de guerras, de crisis de pensamiento, de crisis artístico, la palabra crisis, de refugiados, cosas muy fuertes que se tocan en esta historia y que creo que es muy importante que hablemos de esto hoy en día y que hablemos desde una verdad y no desde una cosa aleccionadora ni desde una cosa snob, ¿no? Sino desde el corazón, desde la verdad. Pasan cosas muy fuertes en el escenario y las estamos contando desde la verdad y desde la humildad. Pues yo creo que hablar de crisis ya es un poco pesado. Yo creo que yo hablaría más del optimismo, de que se siguen haciendo muchas obras de teatro, de que gente no famosa o no conocida tiene huecos en muchos teatros. Hay muchas oportunidades para todos, no solo para los que estamos haciendo cosas ya un poco más desde la consagración o desde el popularismo, ¿no? O sea, creo que hay oportunidades para todos. Que gente que lleva mucho tiempo trabajando de repente no tiene trabajo, que gente que nunca ha trabajado pisa por primera vez en un escenario. Entonces creo que la vida sonríe a unos, no les sonríe a otros y esto es la vida. Entonces hay gente que se sube al escenario y no está contenta porque no le gusta con quién está trabajando. Hay de todo un poco, como la vida misma y creo que hay que positivizar y decir que la gente vaya a ver al teatro y que creo que hay mucho público, que a la gente le emociona subirse a un escenario y la gente lo recibe bien. Creo que hay que estar contentos con lo que hay y trabajar siempre con ilusión, porque la ilusión es lo único que nos puede hacer mejorar a todos. Pues sé muy poca cosa sobre el nuevo elenco. Sé que está Canco Rodríguez porque es amigo mío, sé que está Rosa, si no me equivoco. Y bueno, pues creo que es un programa que siempre ha tenido mucho éxito porque está bien hecho, porque está hecho con mucha profesionalidad, que independientemente de quién haya de concursante, está muy cuidado, muy mimado y creo que hay muchos profesionales muy buenos detrás de ese programa. Entonces, si no se equivocan demasiado con el casting y seguro que no es así, pues este año va a ser otro bombazo televisivo y darles la bienvenida a los nuevos compañeros a ese plató con esas maquilladoras fantásticas, esos compañeros maravillosos de sonido, de realización, de producción. Se lo van a pasar muy bien y creo que la gente en casa lo va a disfrutar como todos los años.